Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción Everglow de Coldplay, la canción solamente es una secuencia larga esta tonalidad de Mi pero empezamos en 2-3-menor y luego hacemos el Mi-menor-7 así es, miren, o lo puedo hacer así nada más es más sencillo, cejilla en el cuarto traste y el dedo 3 en 56 se llama sol sostenido menor 7, o lo puedo hacer así también que escuche más chido o sea, el dedo 2 en 56, el dedo 3 en 46 y el dedo 4 en 27 pero empezamos con 2-sustenido menor 2-sustenido menor y luego la mayor y luego mi mayor y luego sol sostenido menor 7 y luego se repite se repite Mi pero ahora en lugar de hacer sol sostenido menor 7 voy a hacer Si mayor y esa es la intro y esa es la estrofa y esa es toda la canción nada más que al final voy a hacer 2 en Mi, digo 2 en Si me voy a brincar el Mi, si la segunda vez, la segunda repetición voy a hacer después del La, no voy a hacer el Mi, sino que voy a mover directo al Si y en la primera vuelta si lo hago, si hago La, Mi, Si la segunda repetición no, hago sol sostenido menor, La y Si, los compases entonces el ritmo sería hago uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo y uno para atrás y luego cuatro un, dos, tres, cuatro pero en ese que, en ese, en el cuarto que es para abajo hay cambio si otra vez y aquí luego hago cinco otra vez y luego cambio a Mi y lo mismo y y y y y y y así es toda la canción, toda la canción este lo más difícil pues es el ritmo sí y 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 es toda se repite, se repite eternamente bueno y en el puente musical hace lo mismo no más que la parte, la segunda parte y 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 Espero que les haya gustado Que les haya servido Suscríbanse al canal Denle like a los videos Compártan en sus redes sociales Y ahí en los comentarios pidan sus peticiones preferidas Bueno nos vemos hasta la próxima